suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos como sabemos el próximo 10 de abril nos jugamos el futuro del club el partido que tenemos de cuartos de champions en parís contra el parís saint germain vamos a escuchar lo que opinan algunos periodistas de renombre culés sobre ese partido de vida o muerte que tenemos contra los parisinos muy importante vamos a por ello yo creo que si el bar se elimina el psg estamos en guay ahora en serio me la compras o no a ver es una pedrada es una pedrada que tiene tiene más de pedrada por lo imposible que parecía hace meses salmo no que por la porque pueda convertirse en realidad pero yo sinceramente lo pienso creo que hay muchas posibilidades si eliminas al psg que va a ser muy difícil de poder pasar a una final de champions a ver a ver vamos vamos por partes o sea lo que sí te compro 100% es que si tú pasas la eliminatoria contra el psg para mí la temporada cambia porque ya no es vas a jugar la final de la champions o incluso te planteas poder ganarla sino que el final de liga se te abre porque tú vas a estar en un estado de confianza y de y de y de amor propio que va a ser muy difícil jugar contra ese barça también te digo y eso sí lo pienso que el atlético de madrid en eliminatorias a mí me parece un equipo difícil durísimo durísimo y la verdad es que no no respecto a la eliminatoria del psg es muy complicada y como sabes bien en el cuerpo técnico del barça es un rival que no querían ver ni en pintura pero también es cierto que aquí todo depende del partido de ida si en parís aguantas para mí la temporada se le abre el barça dijo y el xavi derecho a soñar el derecho a soñar pasa por ahora hablaremos ahora hablaremos pero es evidente mar que sí rápidamente porque ahora hablaremos de muchas cosas pero es evidente que si esto me lo llegas a plantear este escenario lo planteamos hace tres cuatro meses catalogamos de lo cual que piense que el barça puede eliminar en unos cuartos al parís saint germain y ahora bueno veremos lo que lo que está claro es que el diagnóstico de xavi se cumple y es hoy estamos en crecimiento vamos a jugar mejor tengamos un poco de paciencia el equipo llegar a una madurez en cierta fase del campeonato y hemos llegado a esta madurez yo creo que el barça tanto ayer como la eliminatoria del nápoles ha crecido en madurez ayer defendimos como hacía mucho tiempo que yo no veía defender al equipo y cómo se construye entonces a partir de aquí derecho a soñar todo lo compro todo el de liga y el de y el de champions delante tenemos un rival de cuartos de final no si miras el bombo dices oye pues que podría ser el dormón bueno a ver pero al finales yo quiero eliminar al psg quiero ganármelo eliminando el psg y a partir de ahí muy de acuerdo contra el mug se abre todo 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 y también la liga porque veremos el real madrid bueno con con los cuartos que tiene y yo creo que a partir de ahí puede salir muy tocado de la derrota frente a pep de nuevo y a partir de aquí se abre se abra el escenario la conclusión es que podría haber triplete 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 bueno si liga champions y pep y en orden de importancia donde estaría el invertido todo en el ética en el ética claro claro bueno ahora hablamos de esto porque yo creo que cuando hablamos de soñar yo creo que ayer cuando xavi hablaba de soñar lo hablaremos enseguida creo creo sinceramente que piensa más en la champions y en la liga pero ahora ahora lo hablamos salmo a ver si te reconoces a ver si te reconoces escucha vamos vale 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 vamos vamos a aclararlo o sea salmo quiere quedar el bar según la paris saint germain no esto no es celebrar el sorteo a favor de esto esto es una conversación privada sí sí no es el único es el único mensaje reproducible que encontrado nos insultamos como como vamos a ver ramón salmurria catalonia radio es muy dembelíber sí 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 señor yo no soy todo lo contrario entonces entonces claro masticamos muchas conversaciones sobre dembelé cuando jugaba el barça y nos decíamos absolutamente de todo y cada vez que uno de cada diez partidos salían bien dembelé hacía algo importante me mandaba este mensaje que habéis escuchado quieres abrir melón dembelé entiendo no 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 porque no quiero ir mucho más allá no es una forma jocosa de empezar sí me parece perfecto sí pues o sea yo creo que es importante a medida que a medida que me le tenga presencia en la demiatoria más posibilidades tendrá al barça de pasar a semifinales primero de hecho es una mala noticia que dembelé esté mal del oído no tiene un problema tiene un problema con el tiempo que esperemos que se recupere pensando en que no pueda estar en la semifinal yo creo que es una mala noticia para el barça es obvio que no va a estar de acuerdo contigo como no lo estaría xavi como no lo estaría valverde como no lo estaría de shams y que como no lo estaría cualquier tengo que reconocer tengo que reconocer que que xavi mejora dembelé tengo que reconocer y dembelé mejoró con la edad y con el tiempo bueno segundo segundo a decir siempre mal a mí me parece obvio que el barça echa de menos a dembelé y tercero a quisiera preguntar dónde están todos los que en las lesiones de dembelé responsabilizaban al jugador solo diré solo al jugador sí y es un jugador importante sí sí en el parís saint germain pero lleva un gol sí sí no no en el barça el favorito que lleva un gol que sí que sí el gol nunca ha sido su mayor viento vamos a colocar a centrales por los goles que meten es un jugador que genera desequilibrio y eso el barça por cierto lo ha perdido esta temporada es verdad le falta desequilibrio no y es verdad que en el uno contra uno era tremendo pero bueno yo sabes que siempre critiqué la capacidad de decisión de dembelé en la parte final de la jugada y eso que Luis Enrique ahora lo mete a jugar por dentro eso que Luis Enrique ahora lo mete a jugar por dentro pues si juega por dentro como está jugando el barça que a ver si va por dentro ya afirmo vamos directos a Wembley Luis Enrique sabe por eso ¿Eres dembelíber o no? yo no y os expongo muy rápido mi forma de verlo entre dembelé y Mbappé que estaban encima de la mesa se escogió a Dembelé en ese momento dos yo creo que fue un mal fichaje a un nivel estratégico y diré por qué porque era muy joven se le metió una presión brutal desde el minuto uno porque tenía que sustituir a Neymar y tenía que desde el minuto uno triunfar a niveles estratosféricos y yo creo que le vino grande y a partir de ahí sucesos de un jugador que sí que desequilibra pero no escoge bien que no acaba de terminar en momentos en que el equipo parece que se lo tenga que colgar a la espalda y no se lo acaba de colgar no digo que sea responsabilidad del jugador únicamente creo que hay un error estratégico de secretaría técnica en el fichaje de Dembelé y después oye que Dembelé entre fichaje y salario si queréis os digo lo que consumió de capital al Barça más de 300 millones de euros estoy completamente de acuerdo con el último comentario creo que la mayor cagada en la historia de nuestro querido Barcelona fue pagar 150 millones por Ousmane Dembelé y no por Kylian Mbappé que estaba en el mercado Bartomeu eres el peor presidente de la historia del Barcelona ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal como sabemos acaba de salir una noticia que afirma que el Atlético de Madrid quiere fichar a Robert Lewandowski la próxima temporada pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona está replanteando un intercambio Joao Félix por Robert Lewandowski para la próxima campaña la misma fuente asegura eso sí que el Barcelona exigiría que el trueque Joao Félix por Lewandowski sea sin dinero de por medio yo la verdad es que no sé qué pensar sobre este posible trueque no me atrevo a mojarme de verdad dejadme vuestros comentarios referente a este tema esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos